Para este segundo bloque, tengo el agrado de presentar a Edgar Pérez, el Skid No Speaker en The Harry Walker Agency, MBA en Finance Management at Columbia Business School. Experienciado presentador, comunicador natural y motivador de clase mundial, quien en esta oportunidad estará tocando el tema Cajo de Éxito, regresado fit a presentador de clase mundial. Bienvenido, Edgar. Muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a todos por la invitación. Mi nombre es Edgar Pérez, me gradué como ingeniero de sistemas de la UNI de nuestra facultad hace 1994, hace probablemente ustedes no habían nacido todavía. Sin embargo, a pesar del tiempo que ha pasado, es un gusto regresar virtualmente y reconectar con profesores como el ingeniero Zuluaga, la ingeniera Rojas, que en algún momento fueron los profesores de los cuales aprendimos mucho en nuestros años en las aulas universitarias. Como ustedes podrán ver, he cambiado relativamente el título. El título de la presentación era Caso de Éxito y yo he removido esta parte. Y lo digo, hago esto porque no solamente puede existir un caso de éxito en una facultad, todos podemos ser un caso de éxito. Entonces sería muy prematuro por mi parte indicar que esto es un caso de éxito. Es un camino diferente, ciertamente, y es esta oportunidad en la que voy a repasar los pasos por los que he seguido en el que he desarrollado un camino relativamente diferente. Si uno piensa sobre un caso de éxito en un ingresado de ingeniería de sistemas, uno piensa en un líder en tecnología, en el CTO, en el CIO de una compañía de prestigio. Mi caso de éxito probablemente es diferente porque yo, en realidad, como presentador, hablo enfrente de este tipo de ejecutivos, ya sea ejecutivos en tecnología, ejecutivos en finanzas, ejecutivos en general, gerentes generales, en todo el mundo. Es un camino diferente, es un tipo de éxito para algunas personas, pero eso no significa que no haya muchos tipos, que todos nosotros podamos crear nuestro propio camino. Dando los primeros pasos. En el mes de mayo, en América y en Europa, los estudiantes mayormente están graduándose. Los chicos que han ido a la universidad por cuatro años ya están graduándose, y justamente una ceremonia que es muy significativa en este momento, es la ceremonia que le llaman el commencement, que es su graduación. En el commencement invitan también a un speaker, a un presentador, normalmente un profesor, un científico, una celebridad, por ejemplo. Y un regalo muy frecuente para las personas que se graduan es este libro, All the Places You'll Go, que lo escribió un señor llamado Dr. Seuss, ese era un seudónico de un autor del libro de niños. Pero él escribió este libro muy interesante, y en él narra la idea de un niño que es muy curioso, y que termina visitando muchas ciudades, conociendo muchas personas, visitando muchos diferentes mundos. Y este libro pues crea un mensaje motivador a los graduados. Tú no sabes dónde vas a terminar 30, 40 años después de tu graduación, pero sí es de saber que vas a conocer mucha gente, que vas a tener muchas sorpresas, que te vas a caer muchas veces, pero también que te vas a levantar. Y que así como hay caídas, también hay éxitos y triunfos en ese camino. Y de eso vamos a hablar. Porque nadie tiene un camino que es una línea directa. El camino siempre tiene curvas que uno no espera, subidas y bajadas que uno no espera, pero que al final nos permite encontrarnos. ¿En qué podemos nosotros triunfar? ¿Cuál es nuestro ángulo, nuestro nicho, como le decimos en inglés, el niche? Y eso es lo que nos permite al final decir, sí, he avanzado y he llegado a un camino que era lo que esperaba. No lo sabía desde el inicio. Yo no les puedo preguntar en este momento, imagínense y díganme qué van a hacer ustedes en 30 años. Nadie lo puede saber. Pero si ustedes demuestran la tenacidad y muchos factores que vamos a discutir en esta presentación, van a llegar a un camino satisfactorio, a un punto en el que se sientan orgullosos y que les puedan decir a sus hijos, Entonces, miren mi ejemplo y ustedes supérenlo. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy yo? Mis padres son inmigrantes de provincia, ambos fueron andaguelinos del departamento de Apurímac. En esta foto, cuando tendría problemas unos 5 o 6 años, en el distrito de Talavera, en Apurímac, donde mi madre creció, y fue un momento muy bonito porque fue un reencuentro con el pasado, con mis papás. A mi mamá le gustaban mucho los huainos de los campesinos. A mi papá le gustaban mucho los huainos ayacuchanos del Raúl García Zárate. Y yo crecí escuchando esa música. Y desde ese momento, mis papás obviamente fueron obreros, mi papá fue un carpintero, mi mamá fue una costurera que se dedicaba mucho a la casa, y ellos fueron la inspiración para mí. Entonces, viniendo de este background, no podía aspirar a ir a un colegio particular, simplemente fuimos a un colegio estatal, al colegio Pedro Coronado, que estaba a unas cuargas de la Plaza Unión, no muy lejos de la universidad, por casualidad. Y es ahí donde emigrían. Entonces, si alguien me dice, bueno, eso no parece ser muy prometedor, eso les da una idea de que no interesa de dónde vengo. Si es que hay una determinación por salir exitoso, ese inicio no es relevante, con tal que tengamos un objetivo claro, hacia adelante. Y es cierto, diligencia es la madre de la suerte. Y les quiero contar una pequeña experiencia. Cuando yo iba a estudiar la primaria, fuimos al Pedro Coronado, mi mamá me llevó a este colegio, y yo tenía, pues, cinco años, quería entrar al primer grado. Pero por alguna razón, no había primer grado en la escuela ese año. Algunos de mis amigos estaban ya en el segundo grado. Entonces, la directora de ese colegio era amiga de una amiga de mi mamá. Y me preguntó, mira, tal vez tu niño puede entrar al segundo grado. ¿Por qué no le damos un pequeño examen y vamos a ver si puede entrar de frente al segundo grado para que no pierda el año y ya pueda empezar a estudiar? La señora que está en la parte derecha mía es la señora Genovea Campoblanco y ella era la directora del colegio. Ella me probó, me entrenó también y en pocas lecciones se dio cuenta que podía entrar al segundo grado. Para la sorpresa de mis compañeros que me vieron a ese grado. La señora que está a mi mano izquierda es mi profesora de los primeros años, Luisa Ferreiro de Quirós y su hermana que era también una profesora en la escuela. Esta diligencia pasó por el empeño, el empuje de mi mamá. Ella quiso que yo empiece a estudiar ya, habló con la profesora, le convenció para que me pueda evaluar y después me llevó a su casa muchas veces para que me pueda estar enseñando. Entonces, si bien es cierto, no tengo una educación en una escuela privada, esta educación que me dio esta señora los sábados, a pesar que ella podía estar haciendo otra cosa los sábados, conmigo y luego con mi hermano, fue vital. Esto no es suerte, esto es diligencia, esfuerzo de parte, no solamente mía, sino también parte de mi madre. Después, seguimos en el colegio, este ya es una foto de mi sexto grado con el profesor Pedro Suazo y curiosamente, cuando uno va a la escuela no piensa que uno va a ser un buen estudiante, simplemente uno va y trata de compartir, aprender y curiosamente, en el primer grado, en el segundo grado que empecé a estudiar, justamente no había yo ido a la graduación, por alguna razón no fui a la clausura y no sé quién vino a la casa y me dijo, oye, te están llamando de la escuela, ¿por qué no has ido el día de hoy? Y me puse mi pantalón, mi camisa y fui a la escuela y es ahí donde me dice la profesora, mira, tú has sido el primer alumno de la escuela, así que tienes un diploma. Esa fue la primera idea de que podíamos alcanzar algo más. La inspiración que tenía en ese momento era el esfuerzo de mis padres, pero mi papá era un carpintero, yo no conocía ingenieros, yo no conocía científicos, yo no conocía profesores, hasta que conocía a la directora Genoveva Campo Blanco. Por supuesto, una vez que me dijeron que podía ser primer grado, primer puesto del colegio, del grado, pues seguimos en este ritmo, me di cuenta que el esfuerzo que le estaba poniendo valía la pena y así, como muchos de ustedes seguramente, fui un primer puesto en el segundo grado, tercer grado, hasta sexto grado, seguimos en la secundaria con el mismo estudio y perseverancia. Siempre adelante, siempre tratando de ser entusiastas en el estudio. No solamente en la parte académica, a mí me gustaba participar en los eventos, el colegio siempre tenía actuaciones y estas actuaciones nos permitían, pues, hacer discursos sobre cualquier tema o hacer una poesía, por ejemplo, y eso me gustaba, me gustaba salir al frente y presentar a mis compañeros y curiosamente me enteré que había un curso que una organización que se llamaba el TEA, el Taller de Expresión Artística, que todavía está ubicado en el Girón, en la Avenida Tac, una muy cerca de la esquina con la Avenida Colmena, ofrecía este tipo de cursos, oratoria. Y nunca me voy a olvidar del maestro Orlando Mendoza, quien aquí aparece, quien por primera vez me abrió muchas puertas a lo que era oratoria, cuál es el arte de hablar, no solamente en público, sino de hablar con el público y al mismo tiempo cómo demostrar liderazgo y cómo crear motivación. Estos tres factores fueron muy importantes y ya se imaginan ustedes la influencia que él tuvo en un niño de 10 años. La mayoría de personas que entran a estos cursos eran adultos, universitarios, y yo y mi hermano eran probablemente los más jóvenes en esta clase. Aún así, hubo un concurso al final y en el concurso fui el tercer puesto, detrás de dos personas ya mayores que también hicieron dos discursos muy motivadores. Esta fue una tremenda experiencia. Al mismo tiempo que me armaba en el tema de la oratoria, también pensé en el tema del inglés. Como ustedes saben, en una escuela pública el inglés no es muy priorizado. Las horas de inglés son solamente media hora, 40 minutos por semana, que en realidad no significa mucho. Entonces, motivé a mis padres para que puedan financiarme e ir a tomar clases en el PINNA, el Instituto Cultural Perlón Norteamericano. A veces iba a la oficina que tenían en Cotirón, Cusco, otras veces iba a la oficina que tenían en la Avenida de Equipa en Miraflores, y me permitió esto pues entrar en un nuevo mundo. Yo me acuerdo cuando entraba a esta escuela, estaba en el elevador, y yo pensé pues que solamente los que hablan inglés serían los profesores. Me sorprendió y me impresionó bastante ver que estudiantes ya en el segundo ciclo o en el tercer ciclo de este programa estaban fluidos en el idioma inglés. Fue una experiencia increíble y eso me motivó a aprender. Obviamente en el INGNA tú puedes tomar unos exámenes en el que te dicen en qué nivel vas a estar, primer mes, segundo mes, hay 12 meses en el primer ciclo y en el tercer ciclo en el segundo ciclo. Yo estudiaba por mi cuenta y trataba de avanzar lo más posible. Estudiaba por ejemplo el sexto mes del primer ciclo y después dejaba un tiempo, estudiaba por mi cuenta y tomaba nuevamente el examen y me ponían en el mes 11 por ejemplo. No teníamos el dinero para estar ahí cada mes. Mis papás, muy humildes ellos, hacían lo imposible para que puedan ir. Pero poco a poco llegué a terminar el segundo ciclo, ya mucho después, luego de terminar el colegio. Pero este inglés, el idioma extranjero, me abrió muchas puertas para lo que hice después. Construyendo el camino desde la FIS hasta el mundo. El Centro de Estudiantes de la Facultad fue una experiencia increíble. Mis compañeros me motivaron para postular a la presidencia del Centro, cada año pues una delegación, un grupo de estudiantes del año toma la responsabilidad de liderar el Centro de Estudiantes y yo fui el presidente y esto fue una tremenda experiencia porque hasta ese momento no había liderado un grupo. El Centro de Estudiantes fue una experiencia de liderazgo y de organización. Liderazgo porque representamos a los estudiantes, presentamos sus opiniones a las autoridades y también brindamos la comunicación de las autoridades a los estudiantes. Y también organización porque también nos preocupamos en que los estudiantes estudien, se dediquen y también tengan maneras en que puedan expandir sus horizontes. Y dos temas que tomamos muy en serio fue que invitamos a muchos expositores fuera de la facultad a venir a hablar con los estudiantes, pensadores. Me acuerdo de algunos nombres, Oscar Bravo Villarán, Juan Carlos Casafranca y un investigador de GRADE llamado Francisco Sagasti que muchos años después fue presidente del Perú. Y otro hito importante también fue que organizamos una semana FIS. Una semana FIS en la que, por supuesto, en una semana en clases todos los estudiantes van a participar en una serie de competencias deportivas, artísticas y un concierto. Y después de muchos años trajimos una banda de rock y pusimos un tremendo concierto, una tremenda fiesta y creo que muchos recordaron eso más de todo lo que hicimos en esa sesión de la FIS. Pero sí aprendimos bastante y yo creo que queríamos dar a los estudiantes una apertura al mundo, no solamente estar concentrados en lo que es estudiar, que todos venimos a estudiar, todos los que no estamos en la uni, en la facultad de ingeniería industrial, probablemente hemos sido primeros puestos en nuestros colegios. Hay algo más que ello y de eso también voy a conversar con ustedes en esta presentación. Yo estudié en la uni, me gradué, estuve trabajando un par de años en el Banco de Lima y después me interesó hacer una maestría rápidamente y ustedes dirán, fue el miembro más joven de la promoción de S.A.N. en su maestría en el año 1996 y tuvimos muchos profesores muy inteligentes, muy brillantes y también una clase muy interesante. Yo era el más joven a los 21 años, pero había estudiantes ahí que tenían 30, 40 años, muchos de ellos ya gerentes generales de compañías con los cuales ya teníamos que competir. Entonces, si yo quería crecer profesionalmente, también era importante que ahora teníamos que competir con no solamente la gente de mi colegio, no solamente con la gente de mi universidad, sino ahora gente con gente de la Universidad de Lima, Pacífico, estudiantes internacionales, esa es la competencia que nosotros debemos enfocarnos. y todavía estamos hablando solo del Perú. Un profesor que nos enseñaba tecnología y información fue Gennaro Matute. Él después llegó a ser Contralor General de la República y yo me acuerdo que aprendí algo muy importante de él. Hubo un examen y como ustedes se imaginan, uno siempre quiere sacar la mejor nota. El examen no me salió muy bien, no saqué 100, saqué, no sé, 92, 93 y estaba muy indignado y lo busqué al profesor después a su oficina y le dije al profesor ¿por qué usted me ha puesto 92? Y el profesor tuvo la paciencia de escucharme, de entender mi razonamiento y al final me explicó por qué lo había hecho, pero al final me dijo algo, está bien que seas tenaz, pero también hay que ser humilde. Imagínate, yo estoy viajando en unas horas a California porque tengo que terminar mi doctorado, sin embargo, quiero conversar contigo y quiero hacerte entender que la humildad te va a llegar muy lejos, que el aprendizaje que has tenido no solamente es las donas que sacas en la escuela, sino también con personas muy humildes, el barrendero de la calle te va a poder enseñar muchas cosas y hay que ser humilde para poder reconocer ello. Eso es algo que Naro Matute me enseñó y que espero siempre llevarlo presente. Esam fue un nuevo desafío, como les comenté, una clase de 120 personas en los cuales muchos eran personas mucho más experienciadas que yo. Esta foto fue el reencuentro de mi clase de San después de los 15 años. Como ustedes ven, yo todavía creo que parezco el más joven ahí. En efecto, había sido el más joven, muchos de ellos eran padres, abuelos en aquella época, pero siempre fue una bonita experiencia que me permitió ver que hay mucho más allá que ver. Muchos profesores de San estudiaron en el extranjero, muchos de ellos venían del extranjero también. Entonces, eso nos dio mucha curiosidad también de lo que hay más allá, incluso más. El San organizó dos viajes de graduación. Un grupo fue a Boston y otro grupo fue a Los Ángeles, a seminarios por una semana. La gente que fue a Boston fuimos a seminarios en MIT y Harvard y la gente que fue a Los Ángeles fueron a seminarios en UCLA, la Universidad de California y Los Ángeles. Paseando yo por MIT, la Universidad no es un centro cerrado, como en la uni, donde tienes que pasar por la puerta 5 o la puerta 6, mostrar tu carnet y entrar. Si no eres de la Universidad, no puedes entrar, tienes que ir con alguien que es de la Universidad. En América o en muchas otras ciudades no es así, la Universidad es un centro abierto, la gente puede caminar por ahí, puede visitar las diferentes escuelas y yo entrando, visitando las escuelas del MIT, pues entré a la escuela de negocios, Sloan School of Management y pasando por las paredes veo los nombres de las personas ahí y veo un nombre familiar, Franco Modigliani, Paul Somolson y muchos que nosotros hemos estudiado macroeconomía, recordaremos que esos nombres significan mucho y en la oficina que decía Franco Modigliani, pues toco la puerta y entro y ahí está el señor Franco Modigliani, un premio Nobel de Economía, ya falleció el señor, pero muy amable él, tuvimos una charla muy simpática porque él me dijo, ¿de dónde eres tú? De Perú, mía, yo he hecho consultoría para Perú, conozco el país, los he visitado, muy prometedor y a partir de ahí pues en aquella época pues conversamos un buen rato y me causó mucha impresión que una persona tan conocida en el mundo, una persona de mucho prestigio académico, se dé el tiempo de recibir a un estudiante y eso me dio a entender que eso es una parte del éxito de universidades extranjeras, en el que los profesores son muy abiertos a los estudiantes, les dan horas de oficina y les permiten interactuar ampliamente. Si ustedes ven esta foto, ustedes pueden reconocer a una persona en el medio de la foto. Alejandro Toledo también fue un profesor nuestro, no solo no fue profesor, él fue el padrino de nuestra promoción en esta clase y esta foto que nos tomamos fue en Boston en un bar que se llamaba John Harvard. Él había sido un fero en Harvard, era muy conocido en la universidad, así que cuando fuimos a visitar la universidad él nos recibió y nos presentó a muchas personas por ahí. Esta fue una reunión en una noche y ustedes dirán ¿por qué pongo esta foto aquí? ¿y por qué pongo que la diligencia es la madre de la suerte? Alejandro Toledo después, muchos años después, postuló a la presidencia y bueno, ganó la presidencia, terminó su presidencia y después de ahí él empezó a visitar a muchas universidades y a una de las universidades que él visitó después fue a Columbia. La presentación fue en el Instituto de las Américas en Nueva York, en Manhattan y en esta presentación se me ocurrió hacerle una pregunta en el medio de la sesión. Todo el mundo me vio, todo el mundo me reconoció que era un peruano sin una pregunta a un presidente peruano y después de la presentación se me acercó un profesor, no profesor, pero digamos un fellow de Columbia de la Escuela de Negocios y él se presentó y me dijo ah mira, tú eres peruano, qué bien, yo soy también un peruano, Roberto Gamarra, yo estoy en Columbia y yo le dije mira, qué casualidad, yo estoy acá en Nueva York y estoy postulando a la maestría de Columbia y me dice ah mira, perfecto, yo te presento a un profesor de la universidad, él te puede escribir una recomendación, ¿y qué gran ayuda fue eso? Porque esa recomendación, por supuesto, ha ayudado a mi currículum, a mi experiencia, a las maestrías que ya tenía, me ayudó a entrar a Columbia. Entonces, si no hubiera ido a esa presentación, si no hubiera conocido a Toledo, pues no me hubiera interesado ver esa presentación, tal vez no hubiera entrado a Columbia. Entonces, fue una diligencia, pero esa suerte no se hizo de la nada, esa suerte se hizo porque hubo un esfuerzo, yo quería ir a esta presentación, yo quería conocer gente, quería explorar el mundo y que ustedes cuando salgan a muchas ciudades en el mundo como Nueva York o Pekín o Londres, ustedes se van a dar cuenta que muchas personas de Perú también van a estas ciudades y probablemente va a ser muy difícil contactarlos en Perú, pero es mucho más fácil contactarlos en estas ciudades porque ellos van a eventos en eventos en hoteles, en centros de think tanks, en institutos y es mucho más abierto, es mucho más seguro estar ahí, entonces no hay ninguna restricción de que puedas contactar con un presidente o un empresario, esas oportunidades uno las busca y es de esa manera como pude entrar a Columbia University y sacar un MBA. Por supuesto, eres el primero en tu escuela, eres el primero en tu universidad, eres el primero en el examen, pero ahora estás compitiendo ahora en otro nivel, ahora estás compitiendo en una universidad internacional en la cual también tienes que demostrar tu valía y tú compites con gente de China, gente de América, gente de Europa, gente de Asia, gente de India y a todos ellos también tienes que aprender de ellos porque ya no serás el primero y eso me va a chocar, eso te va a chocar, pero eso no quiere decir que no tienes valía, eso no quiere decir que puedes tú aportar. Piensen por ejemplo en compañías como Google, como Microsoft, como IBM, los CEOs no son americanos, los CEOs son indios. Compañías como WhatsApp, un fundador es ucraniano, un cofundador de Google es ruso, el papá de Steve Jobs era sirio, el fundador de eBay es francés. Entonces, el desarrollo de estas compañías y de cualquier enterprise no solamente requiere el concurso de una persona a cierta nacionalidad o de solo de hombres o de solo mujeres, tiene que ser diverso porque el aporte, la creatividad se crea cuando hay diversidad y esta diversidad de personas, de nacionalidades, de ideas, de opiniones hace que estas compañías sean tan poderosas como lo son el día de hoy. Apple, una compañía que ahora tiene una capitalización de mercado de 2.2 millones, miles de millones de dólares, es imposible imaginar cómo ha llegado tan lejos, pero eso ha sido porque estas compañías capturan lo mejor de todo el mundo, las personas que van a muchos de estos países a escuelas en América se quedan y apoyan a estas universidades, a estas compañías. Entonces, el talento no solamente es el mejor talento de los Estados Unidos, es el mejor talento del mundo y es ese talento con el cual uno debe competir, compartir y competir. Después de Columbia, tuve una oportunidad de trabajar a McKinsey, que es una compañía consultora. Estuve en McKinsey y también, McKinsey ya es otro nivel también, porque como ustedes saben, McKinsey es una compañía muy exitosa, muy exigente. Ellos no recrutan en todas las universidades de los Estados Unidos, hay 6.000 universidades, no van a enviar recrutadores a todas las universidades. Ellos tienen una lista de 20 o 30 universidades a las cuales van y entrevistan estudiantes, ya sea graduados de MBAs o graduados en PhDs. Tuve la suerte de entrar a McKinsey. Y, again, esta fue una oportunidad también de compartir experiencias, no solamente con gente americana, gente de muchos países. Y tuve la oportunidad de servir clientes en servicios financieros, tecnología, marketing. ¿Y para qué? Fue una experiencia muy increíble, aprendiendo bastante de cómo una compañía de clase mundial trabaja. McKinsey, luego estuve también en IBM y luego en Citibank. Estas compañías tienen prestigio internacional. Donde sea que he ido en el mundo, todas las personas los han podido conocer. Y han sido una tremenda carta de presentación. Entonces, lo que yo aprendí de estas compañías no solamente es la manera de trabajar, no solamente la manera de interactuar con mis colegas, sino también ahora soy parte de una network. Porque ahora puedo contactarme con personas que también trabajaron en esta compañía y muchos de ellos son muy exitosos, líderes de otras compañías o de países. Y siempre tenemos el contacto porque tú fuiste también a esta compañía. Podemos, puedes tomar un café, discutir y conversar. Y como ustedes saben, estas compañías están en todo el mundo. Entonces, puedo ir a India, puedo ir a Delhi, por ejemplo, puedo buscar en la lista de revisados de la compañía y yo voy a encontrar gente que trabajó en esta compañía y que también viven en Delhi, con el cual puedo conocer cosas. Entonces, el mundo se habla. Sin embargo, todavía estaba caminando en el desarrollo de mi confianza. porque como ustedes esperaban, en la escuela soy el primero, en la universidad soy el primero, pero ahora estoy en Colombia, ahora estoy en McKinsey, en IBM y ya no soy el primero. Entonces, tengo que reconstruir mi confianza. Y yo creo que eso es algo que todos nosotros en la uni tenemos que trabajar. Porque ustedes me vieron en la universidad, no tenía la confianza de, por ejemplo, de hablar con personas de otros niveles. Entonces, tenemos que encontrar la manera de encontrar esa confianza. y puede haber muchas maneras. Algunos de ustedes tendrán un talento en la guitarra, otros de ellos, ustedes serán expertos nadadores, otros serán, no sé, brillantes en leer documentos al revés. Talentos que ustedes tienen que les permitan construir su confianza. ¿Y dónde yo encontré esta confianza? En el baile. Yo estaba en Nueva York. Mi hermano me dijo, oye, ¿por qué ahora que estás con tiempo, ¿por qué no tomas una clase de baile? Y le dije, ok. Y en el Central Park, en la esquina del Columbus Circle, había una escuela, dance sport. Y cuando fui a ver, yo tenía la idea de aprender a bailar salsa. Me acuerdo de mi promoción de la escuela, cuando trataba de bailar, o las chicas me pisaban los pies o yo les pisaba los pies. Entonces, quería aprender a bailar, pero nunca tuve el tiempo, la motivación de ir, hacer. Y fue ahí donde dije, voy a ir a esta escuela. Fui a la escuela y ¿para qué? Me di cuenta que salsa era solamente un tipo de baile. Hay decenas de tipos de baile, todos ellos muy hermosos. Y eso me dio la motivación, pues voy a estudiar esto. Y estudié salsa, estudié hustle, que es un tipo de baile, el disco de los 70, por ejemplo. Estudié hasta tango, estudié rumba, mambo, todos los tipos. Pues en esa época pues me dediqué completamente a estudiar baile, todos los días queriendo aprender. Y más que aprender el baile, esto me desarrolló la confianza. Yo me acuerdo que fuimos a, estaba en esta escuela y vino un señor ahí que me pareció conocido a la escuela también, aprender salsa. Y en eso que conversamos me di cuenta que ese señor también era un socio de McKinsey, o sea, una persona en McKinsey, la compañía que trabajaba, pero de muy alto nivel. En McKinsey no lo pude conocer. Si quería conversar con él, tenía que pedir una cita para hablar con él. Pero que, adivina, lo veía esta persona en la escuela de baile y podía conversar con él ahí con más calma. Entonces, es así como yo pude construir mi confianza, que sí, encontrando un ángulo puedo encontrar una manera de ser exitoso. Y es así como me di cuenta que podía, por ejemplo, organizar, aprovechar las habilidades que aprendí en el centro de estudiantes y organizé varios eventos en Nueva York en aquella época, por ejemplo, un happy hour para la gente que trabaja en el tema de high frequency trading. Muy popular es trading de computadoras. En vez de que yo pueda comprar y vender acciones llamando a mi broker o entrando en una computadora, pues una computadora sola, con ciertos parámetros, decide hacer una compra y venta de acciones, de bonos o de derivados. Este evento que organizé y muchos otros fueron publicados en la prensa. Y el Wall Street Journal me envió un reportero a este encuentro y me entrevistaron y mi nombre apareció en el periódico. Curiosamente, a ciertas personas de la editorial McGraw-Hill leyeron este artículo y me invitaron a conversar. Fuimos a su oficina en Manhattan y me dijeron, mira, tú que conoces este tema de high frequency trading, te interesaría escribir un libro sobre ello. ¿Y qué les dije yo? Les dije, no, no puedo escribir un libro. No, yo no sé del tema suficiente. No, ¿cómo me vas a pedir eso? Yo no sé escribir, yo hablo español, yo ni hablo inglés. No, señores. Probablemente no tendría 100% de confianza en hacerlo, pero les dije, sí, lo puedo hacer. Ya me había armado de confianza y les dije, puedo hacer esto. Cuando uno va a escribir un libro, la editorial te da una cantidad de dinero, un advance que lees. Entonces, al final te lo van a dar la siguiente parte cuando ya terminaste de escribir el libro. Y con eso trabajé. Trabajé seis meses en este libro. Había un equipo de personas que me ayudaron a hacer research, entrevistas, buscar información de este tema, entrevistar a muchos practitioners, gente que trabajaba en esta industria, y después de seis meses pude mandarles el manuscrito. Ahora trabajé con un editor con el cual revisamos el manuscrito, lo pusimos en una forma ideal, y el libro salió publicado. Y una vez que salió el libro publicado, McGraw-Hill no es una institución solamente americana, es una institución global. El libro salió en todo el mundo. Y me invitaron de varios sitios a participar y hablar sobre este libro. Y es así como fuimos en este a foto a Hong Kong y pudimos, por ejemplo, presentar el libro en televisión. Es así como empezó mi carrera de empezar a hablar. No es que yo quedría ya haber llegado a este punto. La confianza, construyendo mi confianza paso a paso, me llevó en este momento a decir, ahora ya tengo un libro, tengo una carta de presentación, y esto me permite ahora conversar con profesionales en el tema. Me invitaban a eventos, a hablar sobre mi libro y al mismo tiempo me decían, bueno, vamos también a firmar autógrafos. Una experiencia única. Otra experiencia única era encontrar cientos de personas en conferencias porque este tema era muy interesante, el High Frequency Trading. Y obviamente instituciones querían hablar mucho más de ello y me invitaban como autor de un libro reconocido a nivel mundial, pues ya me invitaban a participar de estas conferencias. Esta foto, por ejemplo, es de un evento que hicimos en Corea, en Seúl, la primera vez que fui a Corea, no la última, pero una experiencia interesante en este país y que tal vez me hizo acordar mucho a las experiencias en la UNI. Al final de mi presentación de 40 minutos, yo tratando puede ser muy elocuente, el pregunto, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Silencio en la sala. Ni una persona levantó la mano. Y fue después que los organizadores me dijeron, no te sientas mal, es así en Seúl, es así en Asia. Así uno va aprendiendo poco a poco las idiosincrasias en muchos países y en efecto, las sociedades asiáticas son muy igualitarias, entonces no hay una preferencia de levantar la mano, yo no quiero ser diferente del resto. Entonces, esto de Piden no iba a funcionar de esa manera. Así que aprendiendo, pues uno empezó a conocer más ciudades y después de esto también tuve que conversar a trabajar con la prensa. Yo no podía organizar, yo no podía hacerme conocido solo, con organizadores de eventos, con periodistas y obviamente hubo un sinnúmero de entrevistas que me hicieron con el libro, el libro era mi carta de presentación con el cual yo podía decir, yo conozco ese tema, yo puedo hablar de ese tema y les puedo ilustrar. Y la prensa fue muy generosa, pues me invitaron no solamente a participar en esta sesión de entrevistas para remaristas como esta, es una revista que se llama I'm Money en Hong Kong, sino también, por ejemplo, en canales de televisión y me presenté en muchos canales de televisión como Fox, este es en Fox Vestes, en CNN, en Bloomberg, en CNBC y en, por supuesto, en newspapers. Entonces, esto me permitió hacerme más y más conocido. Por eso no quería hablar mucho acerca de mí al inicio de la presentación porque ustedes simplemente pueden ir a mi website, MrEdgarPerez.com y pueden encontrar todo lo que necesitan. Pueden hacer Google a mi nombre y van a encontrar la información que necesitan de mí. Pueden ir a mi Wikipedia page y también lo pueden hacer. Entonces, es un trabajo de equipo, la prensa, los medios, mi editorial y eso es lo que me ha permitido avanzar. También trabajé con universidades. He presentado en muchas universidades, en Harvard, en MIT, en Colombia, mi alma mater también y en esta ocasión tuve una invitación para hablar en una universidad en Kiev, Ucrania. Seguramente ustedes habrán escuchado la noticia es que este país está pasando una situación muy difícil en este momento. Esto fue en el año 2002, si no me equivoco. Y fui invitado a hablar para los estudiantes en esta universidad y fue una experiencia increíble porque yo no podía negarme, si me invitaban podía ir ahí. Siempre estaba interesado en aprender y conocer estas realidades. curiosamente tuve la oportunidad de hacer la presentación sobre el tema al cual hablaba siempre que era High Frequency Trading y terminé una presentación un día miércoles. Tenía unos días libres en Kiev, así que obviamente pues pasé por el consulado peruano, me presenté allí y conocí al consul de Perú que también era el consulado consul de Perú y Polonia porque son países muy cercanos. Y el señor pues muy bien me invitó un día a salir a un restaurante y en ese restaurante había un baile de salsa. Ese día tocaban salsa, había una orquesta y obviamente pues había una pista de baile y esa pista de baile donde yo conocía a mi esposa. Si no tendría la confianza que he desarrollado por ejemplo aprendiendo a bailar no me hubiera atrevido a hablarle. La situación hubiera sido muy diferente pero aquí esto es tenazidad esto no es suerte yo quería ir a presentar yo quería exponerme quería crear mi presencia en el mundo y esto me permitió pues incluso tener una oportunidad de conocer a la que es ahora mi esposa. Entonces esta suerte la hacemos cada uno de nosotros no viene de milagro lo hacemos cada uno de nosotros. eres el autor del libro de tu vida ustedes me dirán pero yo no sé escribir mucho no he escrito ni un artículo de mi vida ¿cómo yo voy a pensar en hacer un libro? Tu camino es muy muy único y sí es cierto mi camino es muy único porque no me sentía cómodo digamos haciendo lo que todo el mundo hacía no me caía yo creo que cada uno de nosotros tiene que pensar en algún momento en hacer lo que le hace feliz yo les recomiendo escuchar el discurso de Steve Jobs en una ceremonia de commencement en la Universidad de Stanford unos años antes de que fallezca y él decía tú solo vas a ser bueno haciendo lo que te gusta haciendo lo que amas y después de mis experiencias estudiando en las universidades y trabajando en diferentes compañías me doy cuenta que me gusta presentar me gusta interactuar con gente de alto nivel ejecutivo presentar mis ideas escuchar sus ideas compartir enseñar dictar a nivel global el libro fue una carta de presentación pero al final más me di cuenta que hice un segundo libro ciertamente el libro fue traducido a varios idiomas como ustedes pueden ver a chino y a bajarse indonesia pero al fin y al cabo la idea era que me gustaba comunicar y eso es lo que cada uno puede armar encontrar su camino ese camino no tiene que estar escrito por por otra persona cada persona lo va a escribir haciendo camino al andar expusieron la referencia al inicio de que soy un speaker para el Harry Walker el Harry Walker es un speaker viewer es una agencia de speakers ¿cómo funciona este negocio? básicamente eventos son organizados por compañías por institutos por universidades incluso entonces ellos no tienen el tiempo de buscar speakers presentadores estas agencias tienen una lista de speakers de presentadores ya muy conocidos en diferentes temas entonces si una compañía quiere buscar un speaker sobre artificial intelligence por ejemplo el Harry Walker y da a través de su lista y me invitará a hacer una presentación previa a muchos otros también y pues competimos y el cliente decide con quién se va yo solamente yo trabajo con esta agencia pero también trabajo con muchas agencias porque esta agencia es básicamente una agencia en Estados Unidos hay agencias en China hay agencias en India hay agencias en Europa en Suecia en Alemania incluso en Colombia incluso en Chile en México yo he trabajado con más de 20 agencias y eso es lo que es relevante estoy construyendo una presencia mundial y eso es lo que me permite llegar a compañías de todo tipo esta presentación por ejemplo fue una que hicimos en la Comisión de Valores de los Estados Unidos en Washington se llama en inglés SEC Security and Exchange Commission y ellos también pues fueron muy interesados en el tema de High Frequency Trading a partir de la publicación de mi libro me invitaron me dijeron me exhibieron una carta diciendo mira señor Pérez hemos comprado su libro para toda la división y nos interesaría que nos visite y nos hable de vida entonces hicimos el acuerdo pues sí fue a visitarlos y para qué un tremendo auditorio pues tuvimos toda la gente que trabajaba en esta agencia y para las cuales presenté sobre el tema mis impresiones en la industria ellos son reguladores ellos tenían que decidir cómo por ejemplo permitir el desarrollo de esta industria si había alguna regulación que hacer con respecto al éxito de esta industria entonces tuve la oportunidad de trabajar con ellos tuve la oportunidad de trabajar con muchos otros gobiernos he dado presentaciones para similares eventos en Malasia por ejemplo para compañías en Japón también presenté para el Departamento de Estado de los Estados Unidos también una presentación sobre inteligencia artificial y eso es lo que me permitió construir poco a poco más y más confianza hay muchos institutos que también organizan conferencias muy importantes a nivel mundial esta conferencia fue en Berlín y el tema que toqué fue quantum computing esto ya fue mucho después de mi foco en high frequency trading obviamente yo tengo que estar cambiando yo no puedo estar hablando siempre de lo mismo y lo mismo y lo mismo high frequency trading fue un tópico que fue muy popular en el año 2010 2011 2012 pero a partir de ahí yo digo el foco en realidad es tecnología y como ustedes saben muy bien mejor que yo tecnología nunca para de cambiar siempre está cambiando entonces a partir de ahí yo me reenfoqué que es lo que los CEOs tienen en su cabeza que los mantiene despiertos en la noche es el impacto de la tecnología ellos escuchan inteligencia artificial ellos escuchan cyber security ellos escuchan la computación cuántica que puedo hacer yo con estas tecnologías para ser más competitivo entonces mi labor ya fue aprender de esas tecnologías contactarme con mis contactos en las universidades y compañías trabajando en estas tecnologías y crear algo que los ejecutivos entiendan un ejecutivo un CEO un gerente general no necesita ser un programador no necesita cómo funciona el fenómeno de entanglement en quantum computing pero si necesita saber cuál va a ser el impacto de esta tecnología porque es importante para mí por ejemplo entrar a IEM y crear una cuenta y estar trabajando con su simulador cuántico y ver si hay alguna aplicación en mi compañía esa motivación es lo que quieren tener ellos y eso es lo que fue el foco de mi carrera en los años posteriores artificial intelligence quantum computing cyber security y el metaverso tecnologías importantes para ejecutivos en todo el mundo esta presentación fue en Gushin en China en Guangdong y el tema aquí fue inteligencia artificial las invitaciones se multiplicaron y obviamente con el tema de COVID muchas de estas invitaciones también fueron virtuales eso básicamente ha sido el común denominador en los últimos dos años por ejemplo pero si esto me ha permitido cada vez conectarme con más personas y no solamente en español no solamente en inglés sino también que ahora gracias con traductores también en otros idiomas esto es en China la audiencia solo habla chino mayormente entonces tuvimos una traducción simultánea que me permitió ahora hablar en un país de 1500 millones de habitantes este es un tremendo mercado y esto es algo que yo les quiero también impactar que el Perú es grande y hermoso es cierto pero solo somos 33 millones de habitantes América es grande pero también solo son 330 340 millones de habitantes ¿dónde está la mayor población? India y China 1.4 billones de habitantes billones en el sentido inglés que es miles de millones entonces si ustedes piensan llegar a lo máximo en sus diferentes caminos piensen en el mundo no solamente piense en Perú no solamente piense en América piense en el mundo y no es imposible ahora con la tecnología con la internet por ejemplo se abren muchas puertas que tal vez para nuestros ancestros nuestros padres nuestros abuelos eran muy difíciles de conseguir entonces no solamente nos salvemos en el Perú no solamente nos salvemos trabajando en la compañía en mi distrito en Lima hay mucho más afuera y yo creo que si armamos esa confianza personal y profesional vamos a demostrar que sí gracias a la formación que tenemos en la universidad tenemos el talento de mostrar nuestra valía hace unos días tuve la oportunidad también de hacer una presentación virtual en China y esta presentación fue también como un zoom el zoom chino que existe y hubieron en algún momento más de 500 mil personas escuchándome en ese momento fue una experiencia tremenda porque obviamente me permite armar una presencia en China y eso es lo que nosotros tenemos que pensar armar una presencia no solamente en el Perú sino en el mundo y eso si ustedes creen eso si ustedes creen que como graduados de la UNI de la FIS pueden tener un impacto mundial ese pensamiento crece también a nivel país que el Perú también tiene la capacidad de crear un impacto mundial y si lo tiene si tenemos un trabajo conjunto del sector privado y del sector público si el Perú tiene un ángulo el Perú tiene un nicho pero eso significa trabajo eso significa dedicarse a identificar ese nicho y desarrollarlo y hacer estrategias y que en vez que esté mirando Magali TV me dedique a preparar esas estrategias eso es lo que yo espero que ustedes salgan saquen de esta presentación esa inspiración de salir al mundo y obviamente uno siempre se encuentra sorpresas algunos de ustedes todavía recordarán un grupo que se llamaba Menudo curiosamente un entrevistador que tuve en CNN era Javier uno de los integrantes de Menudo me invitaron en esta entrevista a hablar sobre el tema de High Frequency Trading en aquel momento todavía era muy popular y los entrevistadores eran Gabriela y Javier me parecía conocido pero no le presté mucha atención fue después cuando ya alguien me comentó oye ¿qué haces hablando con el Menudo? que me di cuenta que curiosamente él había sido pues un integrante de una banda muy popular en los años de mi infancia uno llega a conocer a mucha gente en una conferencia por ejemplo en Beijing está Bill Gates está Hank Paulson está Henry Kissinger y hay posibilidad de conversar con ellos y otra oportunidad interesante también que tuve fue presentar en una conferencia también al lado de Richard Branson que como ustedes saben es un entrepreneur un emprendedor muy importante a nivel de muy inspirador él ha creado varias compañías como Virgin Galactic el grupo Virgin y él pues obviamente ha sido una inspiración para muchos empresarios este tipo de oportunidades se abre si salimos afuera como les digo en otros países en otras ciudades hay mucha más apertura si tú conoces una persona de Perú en Perú pues eres uno de muchos pero si tú conoces a un peruano en otro país en otra ciudad la sangre te llama tú quieres hacer esa amistad con esa persona tú quieres conectarte con esa persona y eso te puede abrir muchas puertas de la manera como mi amigo Roberto Gamarra me apoyó para que yo pueda entrar a Columbia Business School es una oportunidad muy grata por supuesto para mí regresar el día de hoy virtualmente y es un gusto regresar también a la UNI hace unas semanas tuve la oportunidad de participar en un evento organizado por el patronato de la UNI me interesa regresar al Perú virtualmente físicamente es muy difícil en ese momento pero sí creo que ustedes al final van a sentir ese llamado podrás llegar a lo más alto de tu carrera en el mundo pero siempre el corazón es peruano y ese corazón te va a invitar a regresar a contribuir y esa contribución es lo que quiero que ustedes tomen el día de hoy mi camino es muy único no les invito a que hagan el mismo camino les invito a que sean creativos a que creen su propio camino y de esa manera ustedes tengan éxito en cualquier ámbito que tengan no solamente quiere decir que tengan que ser desarrolladores de sistemas y analistas de sistemas gerentes de tecnología de información no ustedes pueden ser presidentes ustedes pueden ser ministros ustedes pueden crear empresa ustedes pueden ser fundadores de compañías muy grandes ustedes pueden congregar gente de muchos países de muchas industrias en el mundo y crear iniciativa no hay límites en este mundo no hay por qué limitarse y eso espero que sea la lección que ustedes tengan talento existe Estados Unidos tiene un Bill Gates China debe tener cinco porque obviamente son cinco veces la población de los Estados Unidos lamentablemente en China todavía hay ciertas zonas en las que la educación no es del alto nivel que en ciertas ciudades existe en América la educación es bastante sofisticada es cierto en China es sofisticada educación en ciudades importantes ustedes habrán escuchado el concurso PISA y como estudiantes de Shanghai siempre lideran esos rankings pero hay gente también en comunidades rurales que no reciben la misma educación por eso fue un gusto cuando me invitaron de Canal 7 para hablar del metaverso y yo espero sinceramente que una persona de un pueblito en Andahuaylas distrito de Pampamarca por ejemplo pueda haber escuchado mi presentación en Canal 7 y pueda haber conocido un poquito del metaverso ¿por qué? porque es una oportunidad porque eso le puede cambiar la vida si yo pienso en oportunidades en el metaverso o en cualquier otra tecnología eso nos puede cambiar la vida porque yo puedo tener ideas que ahora pueden ser concretadas el talento está presente pero debido a que nos falta esa educación de calidad en todo el país las oportunidades no van a llegar a todos los niños con un talento que lo merecen eso es algo que todavía tenemos que trabajar mucho en el Perú para encontrar esos talentos que nos pueden ayudar a desarrollar este país mucho más de lo que está ahora con esto quiero solamente indicar que no nos podemos olvidar de donde venimos los esfuerzos de mis padres son los que me han llevado me han ayudado a llegar a donde estoy y no me puedo olvidar jamás de mi madre de mi padre que ya está en la compañía del señor mi hermano que también ha sido un tremendo apoyo para demostrar donde hemos llegado entonces acordémonos de donde venimos pero tengamos muy ambiciosos de hasta donde queremos llegar haciendo un camino que se va a hacer al andar yo les digo a mis hijos miren yo puedo haber visitado 25 países ustedes tienen que visitar más hay 200 países hay mucho que hacer si ustedes llegan a lo que yo he hecho voy a estar no muy contento porque ustedes tienen que llegar a mucho más porque ustedes ya están caminando en mis hombros entonces pueden ver mucho más lejos y pueden alcanzar objetivos más ambiciosos muchas gracias por su atención siempre me pueden contactar a sus órdenes Edgar muchas gracias por la ponencia por comentarnos acerca de cómo cada uno puede ser un caso de éxito se trata de plantearse objetivos trabajar con esfuerzo y desarrollar la confianza y buscar oportunidades en cada una de las situaciones que se te presente y como mencionaste nunca olvidar de dónde vienes y con el apoyo que cuentas siempre durante todo este tiempo que has crecido perfecto resulta ahora comentarles que vamos a pasar a la ronda de preguntas y que los participantes tendrán la opción de levantar la mano y su porte técnico les va a habilitar el micro a cada uno listo ahora tenemos a Ernesto Ernesto si coméntanos cuál es tu duda sí muchas gracias señor Pérez la verdad que lo felicito la verdad que ha estado muy para mí la verdad excelente su exposición le quisiera preguntar cuál considera usted que ha sido la base de su éxito y qué actitudes nos recomendaría a nosotros como estudiantes gracias yo creo que lo primero que debemos pensar es que tenemos cada uno un camino que armar y obviamente si una persona está en la universidad en el octavo ciclo noveno ciclo es muy difícil preguntarte qué es lo que quieres hacer en el futuro una opción es seguir el camino conocido pues yo quiero entrar a una compañía quiero ser desarrollador quiero hacer programas mantenimiento y poco a poco puedes ser un jefe de sistemas creyente de sistemas eso es un camino típico pero ese no es el único camino entonces al inicio sí puedo yo entrar en ello y puedo descubrir si eso es lo que me gusta o no tienes que tratar tienes que explorar la exploración no tiene que terminar en el momento en que te gradué de la universidad la exploración continúa para mí la exploración tomó muchos años universidades Cezanne Colombia trabajar en diferentes compañías y recién ahí pude encontrar lo que me gustó entonces ese proceso es individual no te puedo decir tienes que hacer esto o esto pero sí te pido que explores que trates muchas oportunidades y que construyas tu confianza que es posible que tú demuestres al mundo tu valía y eso toma tiempo no lo desarmadas inmediatamente puede tomar muchos años como me toma a mí pero al final eso es lo que te va a hacer feliz si no haces algo que no te hace feliz no estás haciendo algo de valía eso es una lección que lo aprendí a golpes puede servirle ahora para ustedes Edgar muchas gracias por haber participado en este taller por haber participado